Hola, mi nombre es César, yo soy de Guatemala. Trabajo para el Instituto Nacional de Bosques, que es la entidad encargada en la administración forestal de mi país. Entonces, todo lo que tenga que ver con bosques, fuera de áreas protegidas, nosotros somos el rector del recurso. Uno, liderazgo, compromiso y social. Liderazgo, porque nos dan las herramientas para poder competir con los demás. El compromiso, porque tenemos que estar comprometidos con lo que hacemos, si no, aunque tengamos liderazgo y no tenemos compromiso, lo perdemos. Y social, porque no es solo ver la parte de la naturaleza, sino cómo la naturaleza se integra con la sociedad humana. Mi consejo, que sean ellos mismos, que se automotiven y estando en el SAM, poner todo el esfuerzo para poder alcanzar todos los proyectos que se propongan.